... ... ... ... ... ... ... Hola, 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 hola. ¿Cómo están mi gente? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta donde nos ven desde la capital de las Semitas, en el departamento de Morazán, San Francisco Gotera, la voz del embajador, como siempre, un verdadero honor, un verdadero placer poder saludar a usted, y ante todo, gracias a nuestro Dios, porque nos permite un día más, gracias, así que ánimo mi gente, ánimo a mis enfermas, a mis enfermas, que Dios tiene el milagro, que Dios tiene la cura, mucha oración, mucho rezo, para que Dios pueda hacer ese milagro que usted está esperando, a nuestros amigos que no tienen trabajo, aquellos que tienen problemas legales, aquellos que están pasando una situación difícil, con la familia, ánimo, mucha fuerza, Dios, Dios, Dios es Dios de poderes, Dios de milagros, y usted sabe que eso es cierto, si usted cree en Dios, si usted confíe, ese milagro va a llegar, tenga fe, tenga calma, porque los días de Dios son perfectos, y aquí pues estamos contentos, como siempre, con buenas vibras, emocionados, contentos de recibir a nuestros amigos, a nuestra diáspora que nos visita, visita, así que bienvenidos, bienvenidas a todas las amigas, amigos, que humildemente, pues nos visitan, ustedes saben, el embajador, a todo me cate, y pues que, que contarles, pues aquí tenemos algunas notas, para este día, en primer lugar, pues saludar a nuestros cumpleañeros y cumpleañeras, para que Dios, pues lo llene de mucha bendición, de mucha prosperidad, y sobre todo, de mucha salud, especialmente a mi nietecita, que está cumpliendo año, este día, muchas bendiciones, muchas bendiciones, que Dios todopoderoso, me la llene de mucha, de mucha salud, y de muchos años más, también pues quiero enviar un saludo, ahí hasta Groenlandia, no, si que, cual zapato, que culpa tengo yo, no, pues si mandé de vacaciones allá, a mi Willito, a mi querida Miriam, y al suegro, a Johnny, así que, muchas bendiciones, muchas bendiciones, Will, te lo tienes, te lo tienes bien merecido, campeón, este, yo creo de que, vale la pena, vale la pena, pues, de que, que cuando se pueda, mire, si usted, usted parejo trabaja, usted trabaja para divertirse, mire, cuando pueda ir, eh, a donde, a donde, a donde le alcance el pisto, vaya, mire, si eso, esos gustazos, esos gustazos no son de todos los días, verdad, si usted, mire, si usted puede ir a Europa, usted puede ir al Caribe, usted puede venir acá, venga, así que, Willito, este, muchas bendiciones, brother, que disfrutes, sabemos, y yo, 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 que había mirado, cuando, este, me di cuenta, que, que Willito, su esposa, y, 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 mi querido, Johnny, estaban allá, por Groenlandia, pues, porque Willito, dice que él va a trabajar, va a descansar, hasta que se muera, jajaja, pero no, así que, qué bueno, qué bueno, Will, eh, desde acá, desde Gotera, pues, te enviamos muchas bendiciones, y muchas saludes, que Dios Todopoderoso, eh, te, 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 te cuide, te proteja, y que, te dé, te dé gusto, ay, me traes leche de cabra, de allá, si podés, jajaja, así que, bendiciones, bendiciones, muchas, muchas bendiciones, también, pues, vamos a saludar a nuestra querida Azucena Guillén, gracias, Azucena, por esa, gran generosidad, por ese enorme corazón, muchísimas gracias, gracias, eh, no hay palabras, para agradecerles a cada uno de ustedes, lo que hacen, lo que hacen por nosotros, eh, nos sentimos, pues, sumamente, agradecidos, eh, también a mi querida, pues, Flor Marivilla, que este día, pues, nos han dado visitando, muchísimas, gracias, gracias por la visita, gracias, también, por ser una de las patrocinadoras, de nuestro programa, muchas gracias, eh, muy, muy agradecido, enormemente, eh, por esas bendiciones, que nos hacen llegar para nuestra gente, creo de que, eh, es, 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 es de agradecerles, totalmente, eso, eso que hace, eh, también, pues, eh, eh, lo que siempre, lo que les he dicho, hay que tener cuidado con las cuentas, de, 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 de WhatsApp, de Facebook, este, hoy, pues, eh, le tocó el turno a Giovanni, a Giovanni, a Giovanni Ramos, eh, le han, le han pegado una hackeada, chuca, ahí, ahorita, a mí me estaban enviando, me estaban enviando mensajes, a nombre de Giovanni, eh, que le mandara, que le mandara una cuenta, que me iban a mandar una, una, que me iban a mandar, este, un, pues, sí, una bendición, pues, y, ¿cuánto es? Le digo, no, diez mil dólares, no, hombre, le di todas las cuentas que tengo, son bromas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mire, andan muchos malacates, eh, haciendo eso, timando a la gente, si usted es avariento, si usted, eh, está dormido, se lo bajan, mire, WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, son medios que los utilizan mucha gente para estafar, ¿verdad? Para, pues, para hacer toda clase de timo, así que mire, mucho cuidado, yo creo que es bien importante tener cuidado, eh, a la hora de que usted, pues, va a enviar un, un mensaje, usted intague primero, este, yo, pues, yo sabía que a Giovanni le han hackeado la cuenta, entonces, eh, yo me puse en contacto con él, mirale, me están pidiendo, me están pidiendo ahí que les mande una cuenta de banco, que me van a mandar una, una, una fichita, pero estimo, estimo, eso está sucediendo, y ha sucedido siempre, si usted se deja bajar, es por, es por, que no piensa, es por, por avariento, ¿verdad? Así que mire, mucho cuidado, mucho cuidado, y esto lo hago en nombre de muchos amigos, amigas, que también a cada, todos los días hackean cuenta, entonces, hay que, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Eh, por otro lado, pues, eh, aquí tenemos, eh, ahí pueden ver ustedes, miren, los amigos de La Libertad nos están visitando, hoy, hoy juega, hoy juega, hoy juega Morazán FC, con La Libertad, con los tiburoneros, todavía, todavía, todavía no le han, todavía no le han etiquetado con algún nombre, son, solamente La Libertad, con los tiburoneros, así que aquí tenemos, vení viejitos, te vamos a presentar aquí, para que en una pequeña, acérquese, eh, estás con las cámaras del embajador en vivo, acércate un poquito más ahí, bro, excelente, tu nombre, viejo, sí, mi nombre es Carlos Avilares, primeramente, y un saludo a todos los audientes de, de la página del amigo, el embajador de gotera, el embajador de gotera, así que venimos desde La Libertad, somos el equipo que representamos el Departamento de La Libertad, y venimos a jugar este día, a las dos y media, contra, Morazán, Morazán, esperamos sacar un resultado positivo, negativo, hombre, de ganar, hombre, de ganar, hombre, cabrón, es que nosotras necesitamos ganar, también, ajá, dale, son bromas, una forma de broma. Ok, mi nombre es Carlos Aguilar Como repetí, acá estamos con unos Este, integrantes del equipo Mira, contame viejito Ya para entrar en tema, este, andan refuerzos Ustedes, aparte de todos estos chicos Antes, porque Se puede, verdad Sí, este La liga permite cinco refuerzos En lo cual de los cinco refuerzos Mayores de edad, porque la liga está Sub-21, entonces de los cinco refuerzos Permiten dos extranjeros, nosotros andamos Un uruguayo Y andamos un argentino Ah, ok, ok, que han jugado, supuestamente Han jugado en la A, en la primera categoría Andamos otros tres jugadores Que son mayores, dos de ellos han jugado En primera división Del país Y contame, ¿cómo atan en la tabla De posiciones? Gracias a Dios, los hemos enrachado Hemos agarrado una racha de Cinco ganes consecutivos, que equivalen a 15 puntos, y estamos En sexto lugar por el momento En la tabla De posiciones ¿Qué te parece esta idea de implementar esta liga? Ah, excelente Bueno, acá como pueden ver Son los jóvenes de 17, 18, 19 años La oportunidad es grande para ellos Esta liga es una vitrina para que ellos puedan dar El salto a primera división y a fútbol profesional A nivel nacional o a nivel internacional Después de la capacidad de ellos Correcto, una pregunta Por ejemplo, si digamos un chico de ellos Un equipo Bueno, ya va a iniciar Aprovechando, inicia nuevamente la liga, ¿verdad? La liga profesional La liga profesional Este mes inicia todo Dice alguien Ese me parece Lo vamos a llamar para que se puede o no se puede Sí se puede Es exclusivamente para eso La oportunidad de ellos Y un ejemplo Lo tiene un equipo de segunda división De primera división Las puertas están abiertas Para que puedan Ellos dar el salto Al fútbol profesional De nuestro país Y el caso contrario Decir que un equipo Que se yo De la liga de ascenso Puede incorporarse A esta liga Sí, este Bueno, nosotros tenemos dos jugadores Ya que se ha incorporado De segunda división A nuestro equipo A la libertad Ah, qué bueno Qué bueno No, pues, ¿qué les ha parecido? Solamente por esta zona Del pueblo han andado No han ido a No han ido al río Aquí está cerca el río Porque quieren ir a bañar A dos cuadras Que ahí hay unas cosas bien bonitas Ah, qué bien, gracias Para que se congele Y ya anden las patas duras No, hombre, qué bueno Pues, este De mi parte, pues En nombre de la comunidad De San Francisco Gotera Pues, agradecerles Creo de que Ustedes son parte fundamental De nuestra comunidad De nuestra sociedad Creo de que están Están poniendo en alto A nuestro país Porque la situación Ustedes saben, ¿verdad? Y lejos de eso Pues, ustedes Están haciendo patria Y qué bueno Qué bueno, pues Felicitarles E invitarlos A que sigan adelante Que sigan motivados ¿Verdad? Que sueñen Que tengan visión ¿Verdad? Que van a tener Muchos tropiezos Pero, como decimos aquí No se me agüeven ¿Verdad? Sigan adelante Pues, y pronto Como tú dices Los vamos a tener Pues, verdad En otras ligas Así que Mis mejores deseos Pues, que Dios Los bendiga siempre Los guarde Los cuide Y apartarse de los malos En la medida Que sean posibles Y a ti, viejo Gracias por ese esfuerzo Que estás haciendo También Yo creo de que Es importante ¿Verdad? Es parte De lo que debemos De hacer Es parte Como un compromiso Que tenemos Pues, para nuestra sociedad Para nuestra comunidad Así que De parte Pues, de San Francisco Gotera Aquí me voy a atrever A decir De la alcaldía Alfredo González De su consejo municipal Pues, bienvenidos Acá Y vamos a ir a ver Si nos vamos a echar Eje más con Para ver qué pasa Así que, viejo No sé Las palabras ya Para Como para Despedida Acá Agradecidos Con él Que nos dio La oportunidad De dirigirnos A ustedes Como Es la ciudad De San Francisco Gotera Este Gracias Y acá Les quiero presentar Acá Tenemos acá El portero Y han llegado Varias Varias O sea Propuestas Propuestas Invitaciones Para jugar A primera edición Segunda edición Con varios jóvenes De ellos Y acá tenemos Este tiene Ajá Ajá Víjito ¿Qué sentimos Si te hablo A la segunda edición ¿Cuántos años, Tigre? 18 años 18 años Ajá Anderson Barrera Nelson Barrera Anderson 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 Sí Anderson Sí 8 años Sí 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 Y fue Salida Bien organizada Y Sí Primera experiencia Que tenés O ya Ya has militado No has militado En equipos De Federados Nada de eso No Ah vaya vaya Pero Qué bueno Y así Mira Pero se han llegado Ofertas A varios jugadores Por ejemplo Tenemos ahí A Brandon Sí Sí Acá está Brandon Ya Estoy con Maradona Chiquitillo Está jodido Ajá A Brandon ¿Qué onda Brandon? Pero Brandon Ya participó En segunda división En la liga profesional De acá Y ahora anda con nosotros Ah Qué bueno Qué bueno No pues mira Así que hay que soñar Bro Mi primero Dios Pues así Con el esfuerzo El sacrificio Pues van a llegar lejos Van a llegar O sea Ustedes son el futuro ¿Me entiendes? Ya muchos futbolistas Van quedando relegados ¿Verdad? Entonces ustedes Tienen que llegar A ocupar Esos lugares Así que Tenen con todo ¿Verdad? Siempre con cuidado Que tampoco No se tiren a matar Porque Les joden una pata Es bien complicado ¿Verdad? A veces En nuestro fútbol Desgraciadamente No tenemos Por ejemplo Como un seguro ¿Verdad? Que aquí ha pasado En el caso Del equipo del pueblo De Puerto San Francisco Dos amigos Se fregaron Se fracturaron Ahí tuvimos que estar Anunciando Para hacer actividades Para poderlos operar Ojalá pues que el gobierno Pues en un futuro También pueda Puede darle Como un seguro médico A ustedes ¿Verdad? Que una fractura Lo que sea Pueda responder Así que No sé Pues alguien más Que quiera aprovechar Acá las cámaras Decir algunas palabras Acá tenemos Este A Carlitos De que Ha jugado Una reserva De la alianza Y uno de los prospectos Que han pedido También un equipo De primera división Que me voy a guardar El nombre El nombre Para que Ya porque no está Concreto todavía Sí, sí Correcto Correcto Pues Carlos No viejo Muchas felicidades Pues Sigue adelante ¿Verdad? Es una lucha constante El deporte Y pues Lo bueno de esto Es que ustedes Están llenos de juventud Están llenos de energía Y aprovechenla Aprovechenla A ver Ser inteligente Para poder Dar ese salto ¿Verdad? Así que No pues gracias No sé Te querés dirigir Aquí a A nuestros amigos No, gracias ahí Porque nos dio la oportunidad Para que nos puedan escuchar La verdad De que Estamos muy contentos Porque hemos venido A visitar A un pueblo nuevo A conocer Un poco de la De la tradición De nuestro país Y Y saber un poco más De 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 todo lo que tiene Nuestro vía salvador De a las que venimos A buscar un resultado positivo Obvio Y a divertirnos A lo que hacemos Lo que nos gusta hacer Y pues Si en algún caso Se nos da una oportunidad De ver un equipo De primera división Segunda división Aprovecharla Y seguir adelante Así Las oportunidades Vienen de la mano De Dios Y de a poquito Amén Excelente Así es Carlos Y pues Muchas bendiciones También para ti ¿Verdad? Y gracias pues Por haberme permitido También ¿Verdad? Este Que mis amigos Allá en la diáspora Y acá también Los hayan podido Conocer pues Y saludar Yo sé que también Ellos Se sienten muy contentos Cuando Cuando ven Pues que nos visita Gente de De otras ciudades Porque Aquí los poterenses Siempre recibimos A nuestra gente Cálida Cálida Así Brother Buenas personas Sí Excelente hermano Un placer enorme Vaya Gracias Peticiones Excelente Gracias Suerte 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 Que pierdan Así que No pues amigos Pues mire Que bonito ¿Verdad? Poder hacer amistades Lo más bello Que Dios nos ha dado Las amistades Así que aquí están Los chicos Hoy a las dos y media De la tarde Este va a estar Ese bonito encuentro Así que si Si usted puede Asistir Asista Asista Y vaya a ver Estos días Han estado cayendo En los grandes Talegazo Te agua Pero igual Igual hay que Hay que Hay que asistir Cuando se puede Bueno de ahí Por otra parte Pues ya Verdad Para seguir En lo que estábamos Decirles pues Continúa la señalización De las calles En este momento Ustedes pueden ver Ahorita Ahorita Miren Ahí le voy a poner la cámara Ahorita Ahorita Hace quizás Unos 5 10 minutos Se acaba Se acaba de repintar Se acaba de repintar Ahí están Ahí pueden ver ustedes Ahí se está repintando Se está repintando Casi toda 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 La ciudad Ahí se acaba de repintar Ahorita Pues nuestros amigos Creo que van un poquito Más hacia abajo Ahí pueden ver Pues La señalización Que se está haciendo Verdad Obvio Esto De cierta manera Ha causado Ha causado Malestar En algunos En algo otro Pues Se han sentido Se han sentido Alegres Verdad Porque la ciudad Se está ordenando Pero si Lo que yo siempre he dicho Verdad Siempre Los cambios Generan Generan discusión Generan problemas Lo bueno es De que haya diálogo Que haya diálogo Porque De esa manera Pues es como se puede Que haya un consenso Verdad En donde todos ganemos Verdad Donde no salgan afectados Los comerciantes Los empresarios Ni tampoco Por el otro lado Salgan afectadas Las autoridades Lo importante Como les repito Es eso Que pueda haber Definitivamente Un consenso Para que todo salga bien Este Hoy se está pintando La cuarta La cuarta calle La cuarta calle Oriente Y la cuarta calle Poniente Esa es la que va aquí De los juzgados La que llega allá A la cafetería Navilma La que empalma Allá con la avenida Tonso O la calle Que va para el cementerio La que pasa en el círculo Ahí es Están pintando Solamente un lado Verdad Y pues quizá La sugerencia Que se puede hacer Es que en esa zona En esa zona De la cuarta calle Oriente Ahí frente a la cafetería Navilma Ahí es lugar Donde Donde cruzan Rastra Muchas rastras Que van para el lado De Yamabal O que van para Para la zona Acá Cuando están entregando Abono A veces camiones Que el gobierno O renta Para lo que es El abono Y todo eso Ahí pues quizá La recomendación Hubiera sido De que se deje Un espacio Para que las rastras Ustedes saben El espacio Que una rastra Ocupa Para poder doblar Para poder cruzar Un bloque O una esquina Entonces quizá Ahí la sugerencia Es pues Porque si un carro Se estacionó ahí Y lo dejó ahí Imagínense Y una rastra Eso va a causar Un gran caos Entonces En cosas así Yo debo Creo Que debe de hacerse Como un estudio Para ver pues Que no Que no Que no vaya A causar problemas De ahí por otro lado Pues el problema Como siempre Pues el problema De la basura Verdad Ayer estaba viendo Pues a A un grupo De diputados Ya esto ya va Más serio A un grupo De diputados Que están elaborando Una ley Para todos aquellos Que votamos basura Donde quiera Para todos aquellos Que lanzamos basura Cuando vamos En el carro Cuando vamos En el bus Cuando vamos Caminando Para que Van a ser Van a ser Infracciones grandes Hasta Hasta el que no pueda pagar Hasta lo van a poner A trabajar Como Como que dice Como servicio Comunitario Que se yo A que barra Toda la ciudad En un mes Dentro de las propuestas Que yo estuve viendo Ayer Que se estaban haciendo Se está barajando Todo eso Así que mire amigo No hay necesidad Pues de que Yo siempre lo he dicho Es nuestra ciudad Es nuestro espacio Es nuestra casa Un lugar sin basura Que se ve bonito Se ve bonito Mire Pase por un lugar Usted y vea basura Es terrible La alcaldía Alfredo González Todo su equipo Están haciendo Un gran esfuerzo Créanme Un gran esfuerzo Pues con limitantes De todo tipo Pero Allá andan Miren Esos guerreros Que andan recogiendo basura Entonces nosotros Debemos de colaborar También Verdad Estar Si mire Si usted ve Una basura en la calle Del ejemplo Recójala Me entiende Yo a veces Así No es porque Sea el embajador Porque como embajador Verdad Yo no Se me puede Se me puede Se me puede caerla Se me puede despegar El esmalte De las uñas No Y que el embajador No puede Adheredo Le puede doblar Le puede doblar Como dice El lomo De caballo No puede El embajador Agachar Y de agacha Queda trabado Le agacha Le traba La espalda No Pero no Verdad Uno Hay que dar el ejemplo Mire Si usted ve en la calle Y ve una basura Recójala Si ve que no Que no vaya a haber Caca de perro Ni caca de otro Pero si es una basura Ahí es una bolsita Métase la bolsita Y recójala Y verdad Hay que dar el ejemplo Los otros días Pasó una muchacha Por ahí Y yo ya empecé Yo ya dije Yo ya empecé A tirar galán Iba una muchacha Comiendo de esas lichas Plas Plas La tiré Y le dije Ey ey Le dije Así va Ey ey Le dije Recoge esa basura Ahí está el basurero Y la hipotajita Ahuevada La recogió Pero es que si no Los ponemos serios Es bien difícil Y también pues La alcaldía Cuenta con un número Verdad La alcaldía Cuenta con un número De emergencias Verdad Si desde luego Lo han puesto Es porque está funcionando Cuando usted tenga problemas Así de basura En su casa Llame Llame Verdad Si usted ve que Si usted ve que En determinado lugar Están botando basura Tómele una foto Si es un camión Es un carro Que está tirando basura En lugares no autorizados Tómele una foto Súbala Mándela Ahí a la página De la alcaldía Porque hoy Están poniendo Pues imagínese Todo el esfuerzo Que se está haciendo Entonces creo que Este es un esfuerzo De todo Porque de nada Sirve que el esfuerzo Que están haciendo Las autoridades En señalizar En mantener limpia La ciudad Si nosotros No hacemos caso ¿Verdad? Como le digo Hay unos casos Que son razonables ¿Verdad? Si usted ve en el carro Y pues va a pasar recogiendo Digo yo Es un producto Que se yo Por una farmacia Por una tienda Y va en carro Y son cosas pesadas Que no son pequeñas Que no son bolsas pequeñas Obvio Tiene que parquearse Un rato ahí Echarla Yo creo que cosas así Son valederas A veces un anciano ¿Verdad? En alguna clínica Lo van a poner ahí Un momento Entonces cosas así Yo creo que Es de Es de raciocinio ¿Verdad? Es de conciencia ¡Eh! Calidad mi viejo Entonces Todas esas cosas así Creo que Se puede Pues se le puede explicar Pues a la autoridad Mire, disculpe Fíjense que Estamos comprando Una medicina Y pues Aquí está la persona enferma Mire, voy a recoger ¡Eh! Calidad campeones Ahí estamos Eso Cosas así Yo creo que Que se puede Pues yo creo que Nuestra autoridad También va a entender La cosa es que No se va a estar Una hora Dos horas ahí Y se va a ir Ahí sí creo yo Que es el problema Así que mire Seamos parte de la solución Seamos parte del problema Y siempre mire Siempre es un bill De cien Mire, no se crea No se crea Si nosotros no somos nada Mire, hoy estamos arriba Mañana estamos abajo Cuando usted Yo siempre le he dicho Seamos humildes Seamos humildes Mire, en esta vida Todo cambia Como dice Decía Mercedes Sosa Cambia Todo cambia Cambia Todo cambia Hoy podemos estar arriba Mañana Así que mire Hay que ser siempre humilde Por ahí conocía yo Alguien Que no Si ese tipo Si ese tipo Si poquito Le faltaba Para andar en el aire Si ve Ah no Si ese men No se bajaba Del carro Aire acondicionado No se dejaba ver Es un gran ¿Me entiendes? Mire, lo echaron A la porra Hoy ya Ni huele Ni lleve ¿Cómo va a venir Ese muchacho Aquí a mí A quererme saludar Hoy? Puta Le voy a decir Bah Qué cachimbón Hoy que ya no Yo que ya no Nada Y me venía A saludar Cuando estaba Arriba Van mis pedos Me tiraba No Me paba Pues y porque Una vez me alegra Cuando pasa un chero Y ya Que vaya Que es un pedo Me tiró este loco Y de uno Pero no Entonces mire Sea cachimbón Si usted maneja Un grupo de personas Yo sé que mi gente Yo sé que Ustedes son cachimbones Si usted tiene Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Y si puede compartir Un poquito Mire lo que Dios Le ha dado Compártalo Hombre Si usted puede salir A disfrutar Salga a disfrutar Cuando puede Hombre Mire Wilito Tres tickets Le compré Para que fuera A Groenlandia Pues Qué culpa Tengo yo Así que mire Pues Toda mi raza Todos mis amigos Amigas Mi familia Que viene a pasear Pues Se planifican Empieza Todo el año Echar Cocoritas Echarle un dólar Echar un cinco Ya cuando acuerden Recogen tres mil pesos Vámonos 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 Como es Vámonos Vámonos A hacer A hacer Fiesta Pues Porque Así como se trabaja También Hay que pasear Hay que disfrutar Ayer Ayer Platicaba con un amigo Que él ya se retiró Verdad Gracias a Dios Ya retiró Ya él está viniendo Su sueldito Él es ciudadano Y todo Y me dice Mira 65 años Para qué voy a esperar Más Imagínate Uno allá El hielo La calor Me dice Tanta cosa Me dice Los ataúd Para qué me voy a jubilar Si no voy a disfrutar Nada Y no quejó Lo a estar enfermo A estar tomando Suero oral A estar tomando Yodoclorina A estar tomando Acetaminofemis No Por lo menos Aquí ando volviendo Aquí me ando divirtiendo Y cuando quiera Pues ya está mi familia Ya me voy a dar una vuelta Y quién Dijo miedo Y qué culpa Tengo yo Así que Ese es bueno Verdad Trabajen pues La vida es dura En Estados Unidos No A la vez A las 10 de la mañana Vengo ya a las 12 Ya voy Pues y me tardo más En sacar la venta Que en vender Verdad Pero allá no Allá Hay que madrugar Hay que desvelarse A veces sin comer Llegar allá al apartamento Me cuenta un amigo Mira brother Allá Cuatro paredes Como que estás preso No tenés Dichoso Aquellos que viven en edificios Y tienes ni siquiera para ver Allá que ve la calle Ve los carros Pero a veces me dijo No creas Me dice Entonces Sinceramente Son nuestro Jero Verdad Y así que Cuando usted pueda Pues disfrute Pégase una buena Jartada Cuando pueda Miren Pégase una buena Toma Cuenta Fajo de carne Si pues Yo sé que muchos De mis amigos Ahí cocina Pues y todo Verdad Llévese una botella De jugo De naranja O lo que usted quiera Verdad Un par de Un par de Un six pack De De pilsen La cosa es de que Así como se trabaja También pues se disfruta Y pues no Y ahorre Ahorre también Ahorre verdad Ahorre para mandarlos algo Ja 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 No son bromas Yo les agradezco Sinceramente Agradecidos infinitamente Por esas Grandes bendiciones Que me hacen llegar Sinceramente Yo En el nombre de Dios Agradecidos infinitamente Por Porque Esa voluntad Pues a veces Yo Cuando menos Espera Mira viejo Ahí te van Para la charamusca Verdad Y yo Agradecido Yo Este Sinceramente No No tengo Esa costumbre De Como de pedir Va a decir Mandar por meses Ey mira Fíjate que quiero ir a tal parte Mándame algo No jodas Ey mira Fíjate que quiero comprarme un teléfono Mándame algo No jodas Ey mira Fíjate que le quiero celebrar La fiesta De cumpleaños A Al segundo frente Mándame algo Mándame algo De que hoy Nosotros creemos que el pisto allá Como que nace Va como con los mangos La temporada de mangos Acá Que el talegazal de mangos Regado Y nadie quiere Concurso Anduno De tanto mango Que sea Entonces a uno Le parece eso Verdad Pero más sin embargo Créanme yo Súper Agradecido Agradecido Eternamente Súper eternamente A veces A mí hasta con pena Pues Este Cuando me mandan algo Hasta con pena Mira Mándame otro poquito más No Yo le dije Mira viejo Te quiero mandar algo ¿Qué querés? No No bro Tranquilo Tu amistad No hombre No jodas Decime ¿Qué querés? Ahí me queda Todavía me dije ¿Qué querés? Mándame un avión Váyame Me mandan como 5 litros De guaro Vaya cabrón Ahí está el avión Agarrá avión Así que Enormemente agradecido Con todos ustedes Lo que hacen Por nuestra comunidad Es algo extraordinario Yo admirado Hoy me he visitado Una amiga Y me dice Mira aquí le dejo esto Para que usted Pues vaya Para que vaya Me dice A entregar esto Y esto Y esto El día de ayer El día de ayer Yo publicaba Pues Anselmo Al señor Que vendió cote Un amigo me escribió Y me dice No hombre viejo ¿Qué ejemplo? Me dijo Mira le voy a mandar algo Me dijo Le voy a mandar algo Me dijo Y pues no Pues y que al ratito Estaba la remesa Y me dice Vaya Me dice Ahí me dice Dárselo Desafortunadamente Hoy no ha venido Porque él siempre que viene Siempre que viene Siempre que viene Se pone a la Se pone a la parte A la parte de la embajada Ahí se pone él Ahí cabal Ahí se pone Pegadito al palo Pegadito a mi venta Ahí hay sombrita Ahí le damos espacio Ahí compartimos agüito Cualquier cosa Y otra amiga Otra amiga Que también lo vio Me dice Mira viejo Me dice Comprarle todo Me dice Comprarle todo Lo que tiene Yo te voy a enviar El dinero Me dice Para que Para que pues Para que ya no esté ahí Pero desafortunadamente Él ya se había ido Ahora lo estaba esperando A veces viene un poquito Más tarde Pero este La bendición Pues le viene a él Verdad Y yo no es que dije Mire Él está bien jodido No yo dije No yo dije que era un ejemplo De trabajo Pero imagínense Como son ustedes Pues como la generosidad Como esa bondad Y así pues mucha gente Que mire Es que yo me admiro Pues si yo me quedo corto Pues un día voy a hacer un libro Y voy a mencionar A todos ustedes Que han dado Desde un 5 Hasta Hasta que Hasta 200 600 dólares Verdad Cuando se construyó Esa Cuando se reconstruyó El centro cultural Pues Grandes bendiciones Un grupo que hasta 2000 dólares 3000 dólares Enviaron pues así Como 7 camaradas Entonces Yo les digo Yo me quedo admirado Y eso Hay que agradecerlo Pues a tantos De ustedes Pues amigos Que yo los he conocido Por estas redes Pues que me dicen Mire Le vamos a enviar algo ahí Para esto Y algo ahí Para su gasolina Para el saldo Yo me quedo admirado Pues de Como esa generosidad Como esa bondad De ustedes Verdad Y a veces Tal vez ustedes Allá con sus Con sus problemas Económicos A veces allá Tienen que pagar Renta Tienen que pagar Los biles Tienen que pagar El seguro del carro Tienen que pagar Tantas cosas Pues sin embargo Siempre dejan Dejan algo Pues dejan algo Para nuestra comunidad Así que Enormemente agradecido Y pues Ya para finalizar Mantengamos limpia Nuestra ciudad Colaboremos Con las autoridades También En lo que podamos Este Está bueno Haga críticas Haga sugerencias Porque eso Eso también ayuda Hay muchas veces Digo yo Que tal vez Las autoridades No se dan cuenta De un problema Cuando se hace Pues una denuncia Esto sirve Y yo sé que Alfredo Es una de las personas Con su equipo Con el consejo municipal Que siempre está pendiente Pues de las redes Y a mí me consta Que a veces Se da cuenta De una denuncia Por las redes Inmediatamente Le habla A los encargados Pues para que vayan A ver Qué se puede hacer Pues no es una persona Que se queda Como queriendo decir Pues hay que ver A quien lo hace No él siempre Le entra Yo a veces Pues hay amigos Que me han escrito Por messenger Porque últimamente Eso estoy haciendo Cuando alguien Quiere hacer una sugerencia Una denuncia Una crítica Yo se la traslado Pues si es Si es a Alfredo Si es al director Del hospital Onde yo pueda Onde yo tenga alcance Ahí las hago llegar Y pues yo después Le pregunto a la persona Y le digo Mira qué pasó Te resolvieron Si viejo Me dice Gracias Vaya le digo Eso agradecérselo Ahí a ellos Porque de verdad Son ellos Los que le ponen coco Así que mire amigos Ahí pues también Pueden ver Quizás ya para finalizar Ahí están los amigos Pintando Mire lo que les estaba diciendo Ahí se está pintando La zona todo gotera Ojalá pues podamos Que esto Vaya a ser algo Que perdure ¿Verdad? Porque se han hecho Muchas cosas De estas Pero al principio Pues se le ha puesto Como que han dicho Atención Pero ya después Como que se pierde El desinterés Ojalá nosotros Colaboremos Porque como lo decía Un buen amigo De nada sirve Que pintemos Señalizacemos Si nosotros somos burros Si nosotros no hacemos caso Si nosotros no ponemos De nuestra parte Así que Desde la capital De la semita Un fuerte abrazo Muchas bendiciones Gracias ahí A mi querida Cisena Guillén Gracias ahí A mi querido Este Will Allá Que lo tengo De Vaquechon En Groenlandia Que disfrute Sabemos que Salías a las 4 de la mañana A la casa Y llegas a las 10 A las 11 Dándole con todo Pero también así Así se disfruta A su esposa A Johnny Gracias a Flor Mari También Que anda de visita Que anda de vacaciones Y este día Pues nos vino a acompañar Ya nos tomamos la foto Y siempre pues Por esa gran generosidad Por ser parte De los programas Que hacemos Muchas bendiciones Recuerden Hoy juega El Morazán FC Con la libertad Así que si usted Lo quiere ir a ver Creo que es en el Correcamino A las 2 y media Y la lluvia pues No ha dejado de llover Las invitaciones Para los amigos Amigas Pues que vayan a bañar Al río También Hoy me voy a jampar Al río Ya la pone la chimbo Voy a hacer un en vivo Si no hay que estar pendiente Y también mucho cuidado A los amigos Que manejan motos Que manejan vehículos Que se andan atravesando El río El día de ayer Ayer no sé Hubo un fallecido No sé Aquí por la zona De Los Lotiquillos Mira hay que tener cuidado Hoy me estaba contando Un amigo Que aquí por la zona De Los Granillos Aquí de San José En adelante Un motociclista Y hay unas quebraditas Que ni parecen Pero con estas tormentas Es fácil Es fácil Sufrir un accidente Me estaba contando Un amigo Que ahí frente A la casa Donde ella Un motociclista Atrevido El tipo Se tiró Y no que lo arrastre El río Y el chamaco Ya se está abogando No se podía quitar El casco Siempre Mira hay un ángel Dios Pues Milagro de Dios Un amigo Que Amigo Amigo Mío Este Lo auxilió Pues se arriesgó Él Para Lo sacó Le quitó el casco No porque ese muchacho Hubiera sido otra tragedia Así que mire amigo Esperemos un poco ¿Verdad? Cuando veamos un río Una quebrada crecida Nada cuesta esperar ¿Verdad? Y no sufrir Pues una consecuencia Como las desgracias Que han habido Por amigos Pues que no han tenido Pues esa paciencia Que Dios Pues tenga en gloria Pues a los que Que han fallecido De esta manera Así que muchas bendiciones Cuídenseme mucho La capital de la Semita En el departamento De Morazán La voz de el embajador ¡Suscríbete al canal!